Consolis Tecniconta siempre ha atendido las necesidades de la comunidad, dando forma a un mundo adaptado a las personas que lo habitan. Consolis Tecniconta cuenta con las instalaciones más punteras y el equipo más cualificado para construir edificios e infraestructuras con soluciones de hormigón prefabricado y crear las obras más perdurables que concibe la arquitectura de hoy, de mañana y de dentro de 100 años. Consolis Tecniconta, siempre innovando, apuesta por el GRC, hormigón reforzado con fibra de vidrio, porque ofrece las más avanzadas prestaciones. Durabilidad, ligereza, reacción al fuego, alta resistencia al impacto, a los agentes atmosféricos e infinitas posibilidades de texturas y acabados. Así, hacemos realidad las formas más impresionantes, bellas y eficientes, creadas para que las comunidades vivan y sientan. Esta es nuestra razón de ser.